Muy buenos días, les deseo una muy buena mañana para este día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes un tema que tiene continuidad en nuestro tema de técnicas de investigación y estudio. Ya vimos cómo piensan los científicos, ya vimos cuál es el paso del método científico, ya vimos cuáles son los pasos que debe llevar una investigación, nuestra carátula, nuestro índice y todo lo demás. Muy bien, ahora bien, me toca ver las fases o los pasos, como le quieran llamar, cuál es el ciclo que lleva una investigación. Recordemos que todo es un ciclo formalmente, que es lo que vamos a trazar nosotros el día de hoy. ¿A qué le llamamos nosotros con el ciclo de la investigación? Bueno, para el ciclo de la investigación, nosotros vamos a tener presente que la investigación debe llevar ocho pasos. El paso número uno es plantear el problema, pero nuestra base central va a ser la palabra investigación, aquí, investigar. Muy bien, investigar. Esa es la fase, la base central. De esta fase van a circular todas las fases que yo voy a tener. Entonces yo voy a decir aquí que mi fase número uno sería plantear el problema o el planteamiento del problema, ¿verdad? Plantear el problema. Plantear el problema. Muy bien. Planteamos el problema. Cuando planteamos el problema sabemos que nos vamos a poner a pensar qué es lo que vamos a investigar. ¿Qué tipo de problema vamos a realizar nosotros? El paso número dos que vamos a tener nosotros, aquí sería paso número uno, viene con relación a este, ¿verdad? Yo lo voy a colocar así como como usted, así para acá, si algo torcidito para que se pueda ver un poquito más colorido, un poquito distorsionado para que veamos que es un ciclo. O para que veamos que es algo adicional. Y decimos que es la justificación pertinencia. Justificar la pertinencia. Vamos a decir que es justificar la pertinencia. Muy bien. Cuando decimos justificar la pertinencia sabemos de que vamos a escribir el sí de la investigación. Si yo voy a investigar acerca de los virus, yo tengo que estar seguro de por qué voy a investigar yo acerca de los virus, ¿verdad? En este caso yo voy a hacer una investigación cualquiera en la cual es únicamente el que da el sí, el sí de todo, tengo que ser yo nada más. Entonces si yo voy a investigar yo tengo que colocar el sí de todo, ¿verdad? Muy bien. La investigación es bastante acrítica, ¿verdad? O sea que es bastante exacta porque lleva los pasos del método científico. Muy bien. El paso número tres que tenemos es delimitar el alcance. Bueno. Cuando decimos delimitar el alcance es colocar un tope. ¿Dónde lo voy a hacer? Por eso dice delimitar. Delimitar el alcance. Muy bien. Cuando decimos delimitar el alcance es un tope. ¿De dónde a dónde? Si no, la investigación abarcaría demasiado. Por ejemplo, vamos a investigar acerca de la... Por no tan lejos. Por no tan lejos. Investigemos la famosa enfermedad de la diarrea en niños de ocho a nueve años. ¿En dónde? En toda Guatemala sería mucho la investigación. Sería demasiado grande. Entonces delimitamos el problema. Delimitamos el alcance. En este caso la investigación sería... Mi problema. Los niños con diarrea de ocho a nueve años. Muy bien. Justifiquemos la pertenencia en niños de ocho a nueve años. ¿En dónde? Bueno. Aquí sería... Ubiquémonos en un asentamiento. En el asentamiento Alioto Torres. ¿Dónde está ubicado? En Vianueva. ¿En qué parte de Vianueva? Bueno. Yo no conozco muy bien ese asentamiento. Pero sé que está en una de las orillas de Vianueva. Entonces tenemos que ver la dirección. ¿De dónde se encuentra el asentamiento Alioto Torres en Vianueva? ¿Sí? Supongamos que esté en la zona cuatro de Vianueva. Zona cuatro de Vianueva. Asentamiento Alioto Torres. Y colocamos específicamente en el lote cuatro hasta el lote cuarenta. Si ustedes quieren. Ya se delimitó el problema. Ya tenemos el alcance limitado. Quiere decir que solo en ese espacio que tenemos ahí. Vamos a hacer la investigación nosotros. Para que la investigación no sea demasiado grande. No sea demasiado extensa. Muy bien. Nuestro cuarto paso sería seleccionar el método. Muy bien. Paso número cuatro. Vamos a seleccionar el método nosotros. Paso número cuatro. Seleccionar el método. Muy bien. Seleccionar. El método. Muy bien. Cuando decimos seleccionar el método nosotros. Nos vamos a referir específicamente a un método en especial. Conocemos de que existe el método científico. Que es el que vamos a trabajar específicamente. Pero podemos tener otros métodos acríticos. Otros métodos específicos. Por ejemplo el método deductivo. El método inductivo también. ¿Sí? Son tres métodos totalmente diferentes. El inductivo. El deductivo. Y el científico. ¿Sí? Son métodos en los cuales uno induce. Otro deduce. Y el otro piensa y razona y actúa. Que es el científico. Es el más acertado. ¿Verdad? En tu investigación. El método más acertado para pensar. Es el método científico. Supongamos de que aquí nosotros decidimos. Que seleccionamos el método deductivo. O sea que por pura deducción. Yo voy a investigar. Y realizar la investigación. Que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? A eso se refiere con seleccionar el método. Ya les dije de que el método más específico. Que hay para poder trabajar. Una buena investigación. Es el método científico. El quinto paso. Bueno para el quinto paso. Paso número cinco. Como lo queramos llamar. ¿Verdad? Se conoce como. Obtener información. O seleccionar información. Vamos a obtener información. Acerca de todo el problema. Obtener. Información. Muy bien. Yo voy a obtener la información. Que yo necesite. Acerca del trabajo. Que yo estoy realizando. En este caso. Pues mi tema central. Que yo voy a investigar. Va a ser los niños con diarrea. Lo voy a justificar. De ocho a nueve años. ¿En dónde lo voy a realizar? Bueno. En Vía Nueva. En especificaciones. Con lo que es. El asentamiento. Alioto Torres. Ubicado en la zona cuatro. De Vía Nueva. De lote uno. A lote cuarenta. ¿Qué método voy a estudiar? El deductivo. O sea. Que por pura deducción. Yo voy a decir. ¿Por qué los niños tienen diarrea? Voy a obtener información. Sí. ¿De dónde la voy a obtener? De toda la gente. Que yo voy a. Investigar. De toda la gente. Que yo voy a entrevistar. De toda la gente. Con la que yo voy a platicar. De toda la gente. Que me va a decir. Miren. Mi niño tiene diarrea. Tiene nueve años. ¿Qué le pasó? Fíjese que él comió. Frijoles sin descomposición. Por eso le dio diarrea. Fíjese que mi niño. Tenía ocho años. Y le dio diarrea también. ¿Qué es lo que pasó? Fíjese que él le dio diarrea. Porque estaba consumiendo. Mucha agua del chorro. Le salieron amebas. La información que vamos a recabar nosotros. ¿Verdad? Recordemos de que para toda buena investigación. Nosotros necesitamos tener. Una buena fuente. De poder investigar. El paso número seis. Bueno. El paso número seis. Para el paso número seis. Nosotros vamos a decir. Aquí de este lado. Así para acá. Paso número. Lo voy a colocar aquí. Bien. Paso número seis. Vamos a analizar los datos. Vamos a analizar los datos. Muy bien. Vamos a analizar los datos. Pero ¿qué datos voy a analizar? Todo lo que me den aquí en la información. Todo lo que yo alcancé. A buscar. A seleccionar. A pensar. A ver. A actuar. Todo lo que a mí me empezaron a decir. La gente lo que me empezó. Bueno. A decir. Mire. Fíjese que la información que yo tengo es esta. Lo que yo tengo es aquí. Lo que tengo allá. Entonces. Eso me va a servir a mí. ¿Sí? Me va a servir a mí. Para poder tener una gran cantidad. Una gran fuente de datos. Y analizarlos. ¿Cuáles son verdad? ¿Cuáles son mentiras? Por ejemplo. Yo puedo tener tres mil datos. Tres mil niños de ocho a nueve años. Hombres y mujeres. Todos han tenido diarrea. O tienen diarrea. Pero me doy cuenta que de los tres mil datos que tengo. Hay unos ciento cincuenta que son falsos. Que son negativos. Los niños no tienen nueve años. Tienen diez. Y me están dando aquí. Una delimitación de ocho a nueve años. Nada más. No me interesan ni diez ni de once. Muy bien. Otro dato de mentira que me aparece en mi investigación. Es de que los niños no tienen diarrea todos. No tienen diarrea. Entonces. Eso me causa un poquito de problema. A eso le llamamos analizar los datos. Todos los datos que yo voy a tener. Pueden ser verdad. O pueden ser mentira también. ¿Verdad? Muy bien. El paso número siete. El paso número siete va a ser. Paso número siete. Voy a colocar aquí de este lado. Para el paso número siete. El paso número siete ya es casi la finalización del ciclo que estamos trabajando. ¿No es cierto? Nosotros. ¿Verdad? Decimos de que aquí vamos a reportar. Reportar. Conclusiones. Conclusiones. ¿Sí? Voy a reportar todas las conclusiones que yo tenga. ¿A qué se llegó el problema? ¿A qué se llegó toda la investigación que yo hice? ¿A qué se llegó la analización de los datos? ¿A qué se llegó la selección del problema? ¿De la información que tengo? ¿Del método? ¿El alcance? Y todo eso. Yo lo voy a analizar. Ya lo analicé. Ahora voy a reportar las conclusiones. ¿Qué puedo concluir? Bueno, yo concluyo que en el asentamiento Alioto López o Alioto Torres. Encontramos en la zona cuatro de Vía Nueva. En el lote cuatro, en el lote cuarenta, en el lote veinticinco. Encontramos de que la mayoría de niños de ocho a nueve años que sufren diarrea son varones. El noventa por ciento son varones y el diez por ciento son mujeres. Es una conclusión. Otra conclusión yo puedo decir, en el asentamiento de Vía Nueva, en la zona número cuatro, en el lote número veinticinco del asentamiento llamado Alioto López o Alioto Torres, encontramos de que del cien por ciento de la población de niños de ocho a nueve años, el noventa y cinco por ciento son mujeres y sufren de diarrea. El cinco por ciento son hombres y sufren de diarrea. Eso es reportar las conclusiones que yo he llegado. También yo puedo concluir de que del cien por ciento de datos que yo tuve, el cincuenta por ciento son falsos. Los niños de ocho a nueve años de la zona cuatro del asentamiento sí están enfermos, pero no de diarrea. Enfermedades diversas. Dolor de cabeza, fiebre, malestar estomacal, disentería, vómitos, COVID-19, etc. Entonces todo este tipo de enfermedades a mí no me interesa porque la investigación que yo decidí trabajar es niños de ocho a nueve años que sufren diarrea. Entonces a eso le vamos a llamar el reporte de las conclusiones o vamos a reportar las conclusiones. Muy bien. El paso número ocho que sería el paso final, el último paso sería comunicar los resultados. Paso número ocho. Vamos a comunicar los resultados. Paso número ocho. Muy bien. Bueno, el paso número ocho. Vamos a decirle que vamos a comunicar. ¿Qué es lo que todos quieren ver? Comunicar los resultados. Ahí está. Muy bien. Vamos a comunicar los resultados. ¿Por qué los vamos a comunicar? Obviamente yo quiero saber a qué se llegó a la investigación que se hizo. ¿A qué se llegó toda la investigación que se hizo? Porque a partir de aquí yo tengo una duda. Yo tengo una duda, ¿no? Y tengo que formular el problema que yo voy a tener. Después de que lo formule, yo tengo que justificar el problema. Delimitar el alcance. Seleccionar el método. Obtener información. Analizar los datos. Y reportar conclusiones. Obviamente, para cada una de estas ocho cosas que hay ahí, hay diferentes cosas que yo tengo que hacer. ¿Cómo lo voy a plantear? Haciéndome una pregunta. Una hipótesis. Una posible hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Habíamos dicho en el método científico. En el método científico dijimos que una hipótesis va a ser una posible teoría. Una posible respuesta. Sí o no. Los niños de ocho o nueve años en la zona cuatro de Vía Nueva del asentamiento, ¿todos tienen diarrea? Sí. ¿Todos tienen diarrea? No. Esa es una posible hipótesis. Ahora lo voy a justificar. ¿Todos tienen diarrea? No. Solo el 40% tiene diarrea. El 60% tiene enfermedades diferentes. Muy bien. Delimito mi alcance. ¿Dónde? En Vía Nueva. ¿En qué parte? En la zona cuatro. ¿Dónde específicamente? ¿En qué cuadra? ¿En qué lote? ¿En qué caserío? En el asentamiento Alioto Torres o Alioto López. Muy bien. ¿De dónde a dónde? Porque está muy grande. De lote cuatro a lote cuarenta. Perfecto. Selecciona el método. ¿Qué método quiere? El deductivo. El inductivo. ¿O el método científico? Bueno. Yo seleccioné el método deductivo. Por deducción lo voy a hacer. Muy bien. Obtenemos la información. Vamos a entrevistar unas 400, 500 personas. Y esas personas me van a decir a mí todo lo que yo quise saber. El por qué te encontramos niños enfermos de diarrea de 8 a 9 años. Muy bien. Analicemos los datos. Yo voy a tener mis encuestas que lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? ¿Qué es la encuesta? ¿Cómo se hace la encuesta? ¿La entrevista? ¿Cómo se hace la entrevista? ¿Qué tipo de encuestas hay? ¿Verdad? ¿Qué tipo de preguntas hay? Y voy a analizar el 100% que hay. Todas son mentiras. Todas son verdad. Hay 20% verdadero. 30% falso. O viceversa. Vamos a reportar las conclusiones. Concluimos que no todos los niños en el alcance que yo obtuve. ¿Verdad? Con el método que yo seleccioné. No todos tienen diarrea. No todos tienen otro tipo de enfermedades. Muy bien. Y vamos a decir ahora que voy a comunicarle a toda la sociedad que me está viendo los resultados que yo obtuve. A eso le llamamos nosotros el ciclo de la investigación completa. Si ustedes se dan cuenta, investigar es una manera bastante difícil de hacer un buen proyecto. Un buen proyecto de presentación. Un buen proyecto de seminario. Un buen proyecto de nóminas. También algunas veces. ¿Verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Bien. En resumidas cuentas. Cuando hablamos nosotros de lo que son técnicas de investigación y estudio, nos vamos a referir a todas las formas que hay para estudiar, para actuar, para realizar un buen trabajo de investigación. En la primera clase les enseñamos a ustedes cuáles son los pasos del método científico. ¿Cómo piensa un científico? En la siguiente clase les enseñé lo que debe de llevar una investigación. Lo que debe de llevar una pregunta, una investigación. En la siguiente clase, que es la de ahorita, les estoy enseñando cuál es el ciclo completo que conlleva a una investigación. A resolverme esta pregunta que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y ven. A concluir con los resultados que yo quiero que la gente sepa y poder comunicarlo. ¿Qué es lo que toda la gente desea saber? La respuesta de lo que yo investigué. Lo que algunos me están patrocinando. Lo que algunos me están financiando. A mí también. Porque hay algunas investigaciones que son financiadas. Algunas investigaciones son también propias de mi propio bolsillo que yo tengo que investigar. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, con esta clase, pues la mayoría de dudas quedan abiertas. O sea, quedan abiertas. Dando a entender de que, no sé qué es esto, pero ya teniendo todo el montón de datos que yo recopilé, sale mi duda. Se solventa mi duda. ¿Sí? A eso le llamamos unas preguntas abiertas y cerradas. Donde solo puede haber dos respuestas. Sí y no. No y sí. Solo esas dos respuestas. ¿Sí? Que vamos a verlo más adelante en nuestras siguientes clases. Muy bien. Con esta parte de la investigación, del ciclo de la investigación, nosotros vamos a casi concluir nuestra fase de la investigación. Y vamos a pasar a ver qué otras cuestiones puede llevar todo lo que es la investigación ahí completa. Todo lo que puede llevar una buena investigación. Todo lo que puede llevar el ciclo completo de la investigación. Cómo puede ser una buena investigación también. Y las partes que van a comprender a cada una de las partes que componen el método científico. Por ejemplo, cómo podemos armar una buena recomendación. Una buena conclusión. Una buena hipótesis. Vamos a formular hipótesis. Vamos a formular preguntas abiertas y cerradas. Vamos a formular entrevistas. Vamos a formular encuestas. ¿Sí? Pues todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes sepan cómo hacer una buena investigación. La clase de técnicas de investigación y estudio es una clase en la cual nos enseña a nosotros a cómo pensar, cómo investigar, cómo deducir, cómo actuar a la hora de presentar una buena hipótesis. Un buen trabajo de investigación. Cómo podríamos llegar a pensar nosotros de manera científica. El método científico enseña la secuencia que lleva para todo científico para pensar, para actuar, para deducir, para llegar a una posible respuesta. Ese es el método científico. El día de hoy la clase queda concluida con lo que es el ciclo de la investigación y los ocho pasos que lleva el saber investigar, el buen investigar. Todas las clases están grabadas en la plataforma, en el canal de YouTube también, por favor, me pueden buscar. Pueden suscribirse para que les caigan las notificaciones de un siguiente video que estamos armando en la siguiente clase. Pueden buscar todas las clases ahí grabadas. En la plataforma también están todas las clases grabadas, también están subidas. Las tareas también están subidas en plataforma también, por favor. Y por favor, suben sus tareas, sus comentarios a la plataforma. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Para saber qué es lo que estamos pensando con las técnicas de investigación y estudio. Les deseo una muy buena mañana. Gracias por su atención y los veo en una siguiente clase.